Por parte de Liga Deportiva Cantonal de Calvas, se ha encontrado participando en diferentes eventos deportivos a nivel de la provincia, tal como nos comenta el licenciado Ángel Calva. Gracias por dar tiempo también al deporte calvense, lo que está trabajando la Liga Deportiva Cantonal de Calvas. Gracias a la coordinación, mi persona como metodólogo encargado por el tiempo que estoy presente, en lo cual informo lo siguiente, que ya vino participando la Liga Cantonal en dos eventos tan grandes como son el atletismo y el ciclismo en los diferentes cantones. El ciclismo se trasladó el día viernes al Cantón Puyango, teniendo buenos resultados, obteniendo el primer lugar a nivel como provincia. Igualmente el atletismo, con participación de 12 hermanos cantones, se quedó en un tercer lugar, con muchachos también para la selección y preselección de la provincia de Loja. Este fin de semana hubo eliminatorias, aquí en Cariamanga lo que es el fútbol, e igualmente eliminatorias de baloncesto en el hermano Cantón Gonzánamá, en lo cual el fútbol masculino dio unos buenos resultados, que van a participar su evento final que es en el Cantón Hermano Zapotillo, el día viernes, sábado y domingo, que son los Juegos Cantonales allá, en lo cual Calvas está clasificado como primero de nuestro grupo de la zona de Calvas, Gonzánamá, Quilanga y Espíndola. Igualmente el baloncesto femenino tuvo una buena participación, de tres partidos ganó los tres, cumpliendo el 100% de lo que es el cumplimiento de las eliminatorias, siendo el único Cantón de la zona que va a participar en Loja, la etapa final de los Juegos Deportivos Intercantonales Loja 2019. Asimismo Calva nos comenta sobre problemas suscitados en el partido de básquetbol, el fin de semana en la ciudad de Gonzánamá, a lo cual nos explica lo siguiente. El inconveniente fue publicado por el hermano Gonzánamá, por el señor metodólogo o dirigencia de Liga Cantonal de Gonzánamá, en lo cual retienen dos cédulas de dos niñas destacadas de nuestro Cantón, caso de Adriana Ceballos, la niña Díaz, que hubo apelación a la Federación Deportiva Provincial de Loja hoy en la mañana, diciendo que las niñas no son deportistas ni estudian aquí en Cariamanga, sino son de otro hermano Cantón, en lo cual no fue así. Se presentó toda la documentación a tiempo al director del Departamento Único-Metodológico, al licenciado Víctor Tuz. Se le entregó de las dos niñas, tanto el ámbito laboral, educativo, y también el ámbito familiar, que los padres de familia son conscientes y saben dónde sus hijos pasan, viven con ellos. Y se dio la culminación de esa apelación, dando como resultado un visto bueno para que Cariamanga vaya al evento final que es en Loja. Debido a los malos entendidos por la mala información en la documentación de los jugadores, por parte de Liga Deportiva Condonal de Calvas espera llegar a solucionar estos inconvenientes y se presentará la documentación correspondiente de los jugadores de la Federación Deportiva Provincial de Loja. Lo que se va a esperar es lo siguiente, vamos a hacer un informe a Federación Deportiva Provincial de Loja por parte del señor presidente de la Liga, conjuntamente con mi persona y el jurídico de nuestra Liga Deportiva. Vamos a pasar también con copia a la Subsecretaría de Zona 7 del Deporte, para que tengan conocimiento y que también los hermanos de Gonzanamá vengan a pedir públicamente aquí en la sede de Liga Deportiva Cantonal disculpas a los padres de familia y niñas, y también la ciudadanía de Cariamanga, porque estuvo presente en Gonzanamá ese día en el evento que suscitó el problema, que vengan a pedir disculpas, que vengan a dar la cara para que vean que Cariamanga no es gente mala, como ellos quieren decir en Loja, sino gente que nos gusta trabajar y si el deporte de Cariamanga ha surgido y siempre ha estado en alto, es porque hay trabajo desde las edades inferiores, son procesos largos que se ha venido trabajando con muchos compañeros entrenadores en las diferentes disciplinas, y por eso los resultados brillan en las competencias a nivel de la provincia, no solo a nivel de la provincia, sino también a nivel del país. Con cámaras de Aison Tinitana, Brian Galván, Telenoticias.